¿Qué fue lo que te prometí? ¿Me prometiste? ¡Pasar por la vicaría! ¿Y todo eso? ¿Qué es eso de pasar por la vicaría? ¡Vamos, hijo! ¡Un día demostrarás que Piccolo no muere nunca! ¡No se va a preparar allí! ¡Sé quien va a ser su maestro! ¡Será Dios mismo! ¡Kokuno tiene la más mínima posibilidad! ¡Yo no soy el mismo Piccolo de hace tres años! ¡Ahora soy mucho más fuerte! ¡Sí, y yo también lo soy! ¡Ahora sí, y yo también lo soy! ¡Ahora sí, y yo también lo soy! ¡No es como se parece! Acepto recibirte Esperemos aquí Acepto recibirte